¿Quién pregunta? Bueno, Rodrigo, un resultado bastante extendido, 45-0. Cuéntame, ¿cómo se sintieron en lo colectivo y en lo individual también en este primer partido de Charly Inglaterra? Había harta ansiedad, harta expectación por delante. Sabíamos que tenía un rival que el papel podía ser más débil, pero nosotros más que nadie sabemos que cualquier cosa puede pasar en el CEN. Así que estamos muy contentos, votamos la ansiedad. Tuvimos errores de manejo que son propios de un primer partido. Así que estamos muy contentos, no por el resultado, sino por la manera que nos supimos sobreponer a los errores y terminar con ese resultado que al final es lo que se busca. En un momento llegaron incluso a quedar con cinco, pero de todas formas siguieron mostrándose superiores. ¿Eso les da alguna especie de motivación especial o algún realce de lo que están haciendo? No sé si una motivación especial. Creo que demuestra que estamos concentrados, que sabemos cómo reaccionar ante la adversidad. Cuando nos quedamos con cinco sabemos que no podemos cometer errores que a veces se cometen, como meterse en el punto de contacto. Supimos defender, mantener en una línea, parar, trabajar, 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 y con eso creo que se va dando solo el resultado. Rodrigo, son dos días de competencia. ¿Por dónde pasa la clave para llegar a la final y clasificar a Funkon, que al final es el objetivo final? Partido a partido lo vivimos, partido a partido, cada partido lo analizamos, cada partido nos recuperamos, hacemos nuestros protocolos, todo tiene su ciencia detrás, así que vamos partido a partido. Tuvimos una preparación física muy buena, así que siento que estamos preparados, pero nunca nos confiamos, nunca nada. Seguimos paso a paso y bajo esa línea estamos trabajando. Cuénteme primero, ¿qué significa para el rugby y para el estadio usadito agregar una cita de esta envergadura? Estamos muy contentos, es una muy buena noticia. Desde el año 2008 a la fecha el Estado ha hecho un montón de estadios por todo el país y en general están muy, entre comillas, secuestrados por el fútbol y es muy bueno que se usen para otros deportes. Y sobre todo para deportes, con la envergadura que tiene este World Series de Rugby, es un evento de nivel mundial y que la gente lo pueda venir a disfrutar. Así que muy contentos y obviamente como ministerio disponibles para seguir aportando y apoyando en estas actividades. Ministro, ¿qué opina usted sobre la afluencia de gente que llegó hoy al momento? Yo creo que estamos poco a poco generando cada vez una mejor cultura deportiva, también siempre en este trabajo conjunto que hacemos con el Comité Olímpico. Este año vino, creo que un importante marco de público, el próximo año estoy seguro que podría venir aún más. Es importante que ustedes, los medios de comunicación, siempre estén entregándole correcta difusión a estos eventos, mostrando la envergadura que tienen estos eventos para que la gente se motive y pueda venir. Y obviamente aprovecho de hacer un llamado a todos los viñamarinos, a los porteños, a toda la gente que pueda venir, porque en un estadio que es un lujo y en un evento que es de nivel mundial pueden disfrutar un gran deporte. Ministro, ¿qué rol puede jugar el gobierno para potenciar el desarrollo del rugby nacional y su difusión? Todo, obviamente, en un trabajo conjunto con la federación, que está haciendo un gran trabajo con el Comité Olímpico, para seguir avanzando en eventos como estos. Ya el año pasado tuvimos un preolímpico, que fue de gran nivel en Chicureo, este año el World Series, y vamos a seguir haciendo lo que esté siempre a nuestro alcance y más para que el deporte siga desarrollándose. Miguel Ángel, pensando ya en la disciplina misma del SEVEN, que es disciplina olímpica, ¿qué tanto gana el rugby nacional albergando una cita de esta embriagura en un estadio tan imponente como es el Sausalito Remosado? Bueno, primero que todo agradecer al gobierno esto de que podamos jugar en un estadio impecable, realmente de nivel mundial. Los que están aquí de la World Rugby nos han señalado que están sorprendidos del nivel de la cancha, del nivel de presentación, y eso alberga posibilidades de que quizás tengamos una World Seven Series en el futuro. En particular el Rugby Seven, el que nos ha dado mucho más victorias que el Rugby 15, así que realmente es bueno que la siga dando. Es bueno que quizás fallamos Hong Kong, es bueno que quizás, bueno, tenemos que ir al preolímpico en Dublín, pero el Rugby Seven yo creo que por el diseño estructural del chileno, quizás el Rugby Seven a nosotros nos viene muy bien. Y otro tema que no me lo mencionan, no me lo preguntas, pero te lo digo, hoy día van a ver el lanzamiento de la franquicia y eso realmente estoy convencido que va a ser para el desarrollo del rugby nacional, va a ser muy, pero muy importante porque vamos a profesionalizar de que podamos jugar el día de mañana con Argentina, con Uruguay, al mismo nivel de profesionales que tienen esos jugadores. Presidente, el Rugby Seven le ha dado muchos éxitos a Chile en el corto plazo y ahora estamos viendo un proceso en que se están incluyendo también rostros nuevos. ¿Qué significado tiene esto, esta renovación en el éxito, en este Challenger de Viña del Mar que está comenzando? Bueno, eso tiene que ver con estos desarrollos de largo plazo. Cuando nosotros el año pasado hablábamos de las 50 medallas en Lima y de las 13 de oro, eso no se obtiene en un par de años, se obtiene en 10, 12 años. Aquí también el Rugby Seven, que nos ha dado muy buenos resultados, es producto de un trabajo y los jóvenes que están llegando, no llegaron ayer, también se vienen produciendo, vienen desde los juveniles arrancando, así que creo que hoy día vimos además la presentación de 3 o 4 jóvenes que por primera vez vestían la roja y creo que realmente lo han hecho muy bien. ¿Y este éxito sostenido genera buenas expectativas también de cara a lo que será el preolímpico? ¿El repechaje preolímpico? Es una cosa complicada, yo quiero ser bastante sincero, son dos equipos, realmente solamente va uno a Tokio y creo que es muy difícil, pero hay que jugarlo y el Seven tiene, como decía Fernández, cosas increíbles. Nosotros íbamos ganando por un amplio margen, pero jugando con cinco jugadores hoy día, ahí ustedes ven que el Rugby Seven tiene cosas muy lindas realmente, pero muy extrañas.